Amiga, necesito que me hagas un favor ¿Al novio de quién me tengo que comer? No, amiga, no necesito de tu servicio de putería hoy Ah, mira vos que hoy también es el día del trabajador, que no se trabaja Necesito que me saque fotos, please Prefiero comerme al novio de alguna Amiga, ¿me sacas fotos? Dale, mi amor, yo te saco Ay, qué hermosa amiga que tengo Ay, qué perra, por Dios ¿Por qué no sos modelo, boluda? Ay, amiga, tu cuerpo es un sueño Hoy me declaro lesbiana Eh, saca más culo ¿Ahí? No, saca más Ay, amiga, me duele la asiática Más, boluda, más Ay, amiga, no tengo culo Tiene una foto, no entrar a un circo como contraccionista A ver, sonreí Ahí estoy bien ¿Qué te ganaste un sándwich de metro, Emila? Te odio, estúpida ¿Estás aguantando el aire? Sí, boluda, saca, saca No, no, puedes hundir la papada también Callate y saca, boluda Ay, respira, amiga No ve que si respiro me voy a inflar más de lo que estoy ¿Ahí parezco más flaca? Eh, sí, hasta parece que bajaste la panza, amiga Ay, gracias, amiga, sos un amor Hasta la rodilla Gracias por tu apoyo moral, ¿no? Y vos ya deberías pagarme en blanco por sacarte fotos siempre No, 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 no